Un nuevo hall de acceso, reja, perimetral, en multicancha y una sala multiuso son las principales obras de mejoramiento en su infraestructura que ha dispuesto el Colegio República de Brasil, establecimiento de educación pública dependiente de la Corporación Municipal para la Educación y la Salud para mayor comodidad de su comunidad educativa. El director del Colegio República de Brasil, Enrique Farías, agradeció la permanente preocupación demostrada por la Corporación Municipal, ya que esta nueva infraestructura viene a mejorar aún más la calidad de la educación que reciben los estudiantes. Gracias al aporte y a la ayuda de la Corporación Municipal que siempre está preocupada de mejorar los aprendizajes, los entornos y la edificación misma, se pudo durante este año 2012, entre enero y febrero, preparar una sala que consite a unar más, llegada de los apoderados de nuestro establecimiento. Fue así que se hizo en estas vacaciones un hermoso hall que nos permite tener una atención mucho más abierta a la comunidad, nos permite poder contactarnos con ellos en un escenario más amigable y poder también controlar algunas situaciones que durante el año pasado de repente se nos escapaban por diferentes motivos. Por lo tanto, nos encontramos con un colegio que tiene una mirada futurista, que está pensando en cómo estar más abierta a la comunidad, en cómo poder entregar un mejor servicio. Por otra parte, el director Enrique Farías indicó que también se logró concretar otras iniciativas, entre ellas el mejoramiento de los servicios higiénicos, la instalación de una malla de protección en la multicancha y la habilitación de una sala multiusos. Al margen de arreglar el hall, los baños, de repente se dice que los baños de los colegios municipalizados no reúnen las condiciones. Yo quiero decir muy abiertamente que sí, este colegio tiene su infraestructura totalmente habilitada, buena, bonita y hermosa y también hicimos algunos arreglos en el entorno perimetral de la cancha por el que los niños jugaban, los pelotazos, los quebraban virus. Entonces colocamos allí también una malla de contención que permitiera que los niños pudieran jugar más en libertad, en forma más explosiva. En paralelo a eso, preparamos una sala multiuso, que era una sala que prácticamente servía como bodega y hoy en día esa sala ya tiene un cortinaje, tiene un televisor de 47 pulgadas y está prestando una utilidad, como su nombre lo indica, multiuso, para que allí se reúnan acoderados, podemos hacer charlas y también los niños puedan asistir a ver ahí cortometrajes, algunas películas que estén relacionadas con su estudio. Cabe indicar que todas estas obras de mejoramiento demandaron una inversión de 2.766.750 pesos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!